Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Wir feiern heut die ganze Nacht Hier wird bis morgen durchgemacht Hier gibt's Musik, hier fließt der Wein Denn heute Nacht gehen die nicht rein Und wenn wir gehen, dann ist da allein Denn wer will gerne einsam sein Wir feiern heut die ganze Nacht Bis morgen früh die Sonne lacht Wir feiern heut die ganze Nacht Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor